No, 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 por favor, no me hagas nada No, 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 no grites, no grites, tranquila, te voy a escuchar ¿No me vas a robar? No, 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 no para nada, tranquila, tranquila, señorita Solamente voy a pedir dinero porque quiero comer esta fruta de fuego, ¿no? Bueno, tranquila, no le pido hacer nada, está bien Ay, no, discúlpame por los gritos, es que de verdad me asusté No, no se preocupe Yo también me hubiera asustado si un vagabundo como yo se hubiera acercado No, no te preocupes, no digas eso. Fue mi culpa, es que venía tan... tan... tan nerviosa, venía en otro mundo que ni siquiera me di cuenta de mi alrededor. No, no, señorita, tranquila. Pero está bien, se lastimó, todo está correcto. No, yo estoy bien. Muchas gracias, no te preocupes. Ay, qué bueno, me alegra que esté bien. Oye, me da mucha pena... por tratarte como si el arreón hubiera sido tú cuando en realidad solamente querías para comer. Así que me gustaría darte este dinero para que compres algo. No, 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 señorita, ya fue suficiente con el suco que le di. Aparte, vea, está al lado del fuego, acá fuerte. No, 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 no. Acéptamelo, ¿cómo puedes estar sin comer? Toma eso, que te servirá de algo. No, 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 sí está bien, señorita, por favor. Déjalo ahí. Ándale, es lo menos que... A ver, señorita, entiende que yo no quiero ser... ¿Qué haces? ¿Me estás robando? ¡Policía, ayúdame, por favor! ¡Me están robando! ¡Te voy a gritar! ¡Esa histérica! Ni tienes nada de valor, además. ¡Ay, qué ridícula eres! O sea que encima te enojas porque no encuentras nada de valor en mi bolsa. ¿Ah, sí? ¿Y qué? ¡Alto, policía! ¡Y claro! ¿Te crees mucho, no? Por los trapos ahí. ¡Ya cállate! ¡Cállate! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Para el otro lado! ¿Por qué siento como si yo hubiera conocido a ese vagabundo? ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, creo que ya los perdimos! ¡Pérate, espérate! ¡Ya me cansé! A ver, dime. ¿Qué fue todo eso? ¿Qué fue qué, Aide? ¡Ay, cómo que de qué? ¿De quedarte callada? ¿Por eso esa mujer nos cachó? ¡Ay, mira! Lo que pasó fue que... me... me distraje. Sí, eso fue, me distraje. ¡Ay, qué casualidad! ¡Si nunca te pasa eso! Y a ver, porque ahora sí. ¿Por qué con ella o qué? ¿La conoces? No, no, no. No es que la conozca, pero... es que... ¡Ay, olvídalo! Sí, de acá. ¡Claro! ¿Te gustó, verdad? ¿Te gustó? A ver, dime. Dímelo en la cara. ¡Ay, Aide! ¡Uy, uy, sí! Me gustan las ricachonas para que me saquen de esta miseria. Eres un idiota, ¿sabías? No me tienes ni un poquito de respeto. Te largas todo el día y me dejas aquí sola. A ver... ¿Sí te gustó, verdad? ¡Es mi exnovia, Aide! ¿Ya? ¿Quieres saberlo? ¡Es mi exnovia! ¡Claro! Y de seguro te removió ahí los sentimientos, ¿verdad? ¡Pero no, no! Bueno, no sé. ¡Ay, ya! ¡Ya, ya! ¡Olvídalo! ¡Vámonos! ¡Ay, no! No puedo creer como una ricachona como ella se pudo haber fijado en un vagabundo como tú. ¡Ay, pero bueno! Sus gustos raros y extravagantes. Pues mira, esto fue lo que pasó. Hola, amor. Hola, corazón. ¿Qué es eso? Ah, es el dinero de las negociaciones que tenemos con las personas del extranjero. Lo voy a dejar aquí. Ah, ok, corazón. No te preocupes. Yo aquí te lo cuido. Amor, ¿sabes que no puedo confiar en cualquier persona? Es mucho dinero lo que contiene ese maletín. Por eso te lo voy a dejar a ti. Eres la única persona en la que confío. No te preocupes, corazón. Yo aquí le voy a cuidar mi vida, ¿ok? Gracias, mi amor. Sabes que confío mucho en ti. Oye, ¿estás muy ocupada? Sí, amor. Tengo una reunión muy importante y creo que voy a salir también. Pero, si quieres saliendo podemos ir a donde tú quieras. Mira, no te preocupes. Luego platicamos. También yo estaré muy ocupada. Bueno, amor. Ya me voy. Te dejo el dinero por aquí. Me lo cuidan mucho, ¿ok? Vemos. Y por ese motivo fue que me quedé en la calle. Bueno, me dejó en la calle. No lo puedo creer. Órale. No, pues sí que caíste abajo, ¿eh? Sí, 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 ya. Lo sé. No tenía que robarle, pero pues al final lo hice. Y ni modo, me quedé en la calle. Bueno, me terminó dejando en la calle. No, pues sí que fuiste un tonto. Pues ya, amor. ¿Qué? 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 Ay, y ahí, en esa hermosa playa con ese magnífico atardecer, me pidió matrimonio. Ay, no me lo vas a creer, pero mi prima y mi novio eran cómplices. Y, pues, yo no sabía absolutamente nada, si no, obviamente, te hubiera invitado. Pero, Lizely, oye, ¿estás escuchándome? Es que, si es él. ¿De qué estás hablando, Lizely? Amiga, estoy casi segura que miré a Gerardo la otra noche. Podría reconocer esos ojos azules donde sea, pero no se miraba nada bien. ¿A qué te refieres con que no se miraba bien? Sí, cuando se fue de aquí yo lo vi muy bien. No me lo recuerdes. Esos ojos azules los podría reconocer donde fuera. ¿Estás segura Lizely? Porque hace mucho que pasó eso y cuando se fue no fue en muy buenos términos. Estoy casi segura, pero, pero encontré en la calle como un vagabundo. ¿De vagabundo? ¿El licenciado Betancourt? El hombre más elegante. Ay, no, no creo. ¿Por qué te mentiría? Estaba ahí junto a otra mujer, pero estaba vestido de vagabundo. Querían robarme, pero huyeron porque no encontramos nada de valor. pero Lizely, ¿por qué te tiene tan preocupada? Eso ya pasó hace mucho y él se fue de aquí a partir de las malas decisiones que tomó. Pero, de alguna forma me siento culpable por todo lo que pasó. Amiga, no, no deberías de sentirte culpable. Él tomó su propio camino. Él decidió robarte a ti siendo su novia en ese entonces. pues sí, pues sí, pero yo lo traté muy mal, Julia, le quité todo lo que tenía. Ay, amiga, eso no me lo habías contado. Yo pensé que simplemente se había ido con todo el dinero a una isla paradisiaca o algo así. Cuando me dejó, no pude soportarlo. Me quería volver loca, Julia. Le quité todo, la casa, los lujos. Ay, amiga, probablemente sí te pasaste un poquito, pero en ese momento él se lo merecía totalmente. Y para que él no te haya dicho absolutamente nada es que está consciente de ello. Pues sí, la verdad me quedo pensando en todo lo que le hice y siento que sí me pasé un poco. Pero él me conoce, Julia, ¿sabía cómo era? Estaba muy enojada en ese momento cuando le quité todo. Ay, amiga, tienes razón. Y mira, él está pagando las consecuencias de sus propios actos. Pues sí, pero ya no quiero hablar de eso. Si él está ahí es porque se lo merece. Y yo estoy aquí en cambio en el éxito. Ya, mejor hablamos de otro tema, no quiero seguir complicándome la vida. A ver, a ver, ya, ¿qué? ¿Yo que llegas? ¿Para más? Sí, yo, ¿qué traes tú? A ver, yo conseguí la bolsa de la chica, ¿y tú? ¿La cartera del chico? Es todo, a ver, chica, 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 chica. chale, esto no es nada efectivo. Mira, esta chica tenía lleno de la caja de dinero. Uuuh, ya sé por qué esto estaba vacía. ¿Cómo? No entendía a qué te refieres. Ay, olvídalo. No lo entenderás. Ya tenemos para cenar, mi amor. Sí, la verdad que ya tengo mucha hambre. Pero bueno, vamos a comprar algo. Gerardo, espera. ¿Cesni? ¿Qué haces aquí? ¿Y tú, Serana? A ver, ¿qué haces aquí? Yo solamente vengo a hablar con Gerardo ¿Qué no te fue suficiente de todo lo que le has hecho antes? ¿Quieres seguir humillándolo o qué? ¿Pero qué crees? ¿Y ahora? Él tiene quien no defienda, fíjate Y no lo vas a molestar más Echa, no voy a discutir contigo Porque tú no tienes nada que ver aquí Solamente te voy a pedir Que te retires y me dejes hablar a solas con Gerardo Ay, mira nada más Nomás eso me faltaba ¿Y no quieres que te traiga unas sillitas para que platiquen a gusto? ¿Y unas bebiditas para que se refresquen? A ver, vive, tú nomás pide El vivir en la calle no te hace querer comportarte como una salvaje ¡Contrólate, niña! Mira, tú cállate Tú aquí no vas a venir a decirme cómo debo comportarme Pues entonces no te comportes tan vulgar Y retírate y déjame hablar con Gerardo No te voy a dejar sola con él, fíjate cómo la viste Ay, ya, ya, cálmate Déjame hablar con ella Claro que no te voy a dejar a solas con ella A ver, Lidia Tengo que hacer esto Porque si no, no me voy a dejar en paz, ¿ok? Ya te dije que no Y una vez que nada más quiere venir a seguir humillándote A ver, ya, por favor Mira Llévatelo Compra algo de cenar Yo te alcanzo ahorita, ¿ok? Está bien Pero consta que nomás para acá tú me lo pides, ¿eh? Nos vemos al rato Mi amor Gerardo A ver, a ver, a ver, a ver Dísele, ¿qué quieres? Me gustaría hablar contigo, pero No me gustaría platicarlo aquí ¿Podemos ir a otro lugar? Está bien Te sigo A ver ¿Qué, Lísele? ¿Qué tienes que decirme? Como puedes ver Sé que lo que dices estuvo mal Y estoy pagando mi merecido Gerardo Permíteme No vengo a reírme de ti Vengo a decirte que te tengo mucho coraje Traicionaste mi confianza Y perdóname que te lo diga Pero es que tenía que sacarlo de mí Sí, 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 Lísele, lo sé Yo sé que lo que dices estuvo mal Y no te robé Tres pesos Y es por eso que no puedo perdonarte ¿Entonces a qué viniste? Vengo Porque a pesar de todo Todavía siento algo por ti Pues Yo Yo también Sigo sintiendo cosas por ti, Lísele Pero Entiendo tu coraje No pude regresar Y siento que Es esto lo que me merezco No, 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 no puedo ¿Entonces? A ver, Lísele ¿A qué viniste? Como puedes ver Puedo vivir sin ti ¿Ahora vienes a confesarte Conmigo? Ay, no sé, Gerardo Es que Volverte a ver Me confundió muchísimo No deberías, Lísele Puedo vivir sin ti Como ya te dije Cada quien está viviendo su vida, ¿no? O sea Yo no sé qué sentido tiene Que vengas a confesarte cuando Gerardo, es que yo te amo Yo también, Lísele Pero dime ¿De qué sirve estar juntos Si entre nosotros dos Solamente hay rencores Y no lo hemos superado ¿Entiende? Gerardo, es que Eres tú el que no entiende ¿Qué me voy a entender, Lísele? ¿Qué? Dime ¿Qué? No puedo estar sin ti Que tu cabecita no está en orden Que me quieres ver Estar sin ti Sin hogar Sin nada Como siempre No se puede hablar contigo, Gerardo Es mejor que me vaya No, no te preocupes Que el que se va soy yo No, no te preocupes Amén. 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 ¡Lo voy a hacer! ¿Qué haces aquí? Quería verte. ¿Cómo supiste que me encontrarías aquí? Porque solíamos venir a este lugar para estar juntos, ¿recuerdas? Sí, aquí te pedí que fueras mi novia. Sí, pero eso ya fue hace mucho tiempo. Lo sé, pero si te soy sincero, sigue siendo un lugar muy especial para mí. Ya lo sé, para mí también es muy especial. Vengo cada vez que, bueno, no tiene caso que lo recuerde cada vez que te mire. Y, Celi, ¿qué nos pasó? O sea, sí sé que fui un patán, fui un idiota, pero creo que te ensañaste mucho conmigo, ¿no crees? ¿Con la finalidad de dejarme sin nada? Bueno, así. ¿Qué? Sí. Ese proyecto era mi vida. No sé. No sé, yo sé que ni con todos los perdón del mundo se soluciona esto, pero espero que un día me puedas perdonar. Pues, creo que con lo que te hice quedamos a mano, ¿no crees? No. Todavía creo que yo te debo más, pero si te soy sincero, Celi, creo que te estoy extrañando. Y creo que tú también a mí, ¿no? Yo tampoco he dejado de amarte. Mi rencor no fue más grande que mi amor por ti. Bueno, y te preguntarás por qué es que vengo aquí o estoy aquí. La verdad es que siempre he venido acá para buscarte y si una vez te encontraba aquí, pues, pedirte perdón y decirte todo esto. ¿Tú vienes? Extrañaba mucho platicar contigo. Extrañaba tanto estos momentos. Yo también. El hablar contigo hace un momento fue como liberador, ¿sabes? Pero, ¿por qué no continuaste con tu vida? ¿Por qué decidiste vivir de carencias? Era como el castigo que me merecía por todo lo que te hice. Gerardo, por favor, vámonos ahora mismo. Hay que comenzar una nueva vida. Tengo tu departamento, tengo todo y te puedo devolver tus cosas cuando tú me digas. No, 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 no. No, no, Lizely. Todo eso es tuyo. No te quiero quitar más cosas, ¿sabes? No te quiero quitar más cosas. Quedas arrestado, tienes derecho. Guarda silencio! Todo lo que digas debe ser usado en tu contra. No, por favor. No, oficiales, no ha hecho nada, por favor. No le hagas daño. Amor, no te preocupes Todo va a estar bien, ¿ok? Por favor, no se lo lleven ¡Por favor, Gerardo, diles algo! Señorita, este muchacho ha sido identificado por una pareja de jóvenes a las que le robó Por favor, no se lo lleven A ver, no, 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 no le haga caso Llévame, voy a cumplir toda mi contienda de lo que tenga que hacer, ¿ok? Amor, cuando salga, iré por ti y no me voy a separar, ¿ok? Sí, sí, ya, cállate, vámonos ¡Vámonos, no, pero! No, por favor, no se lo lleven ¡Gerardo, diles algo! ¡Lléveselo! Sí, lléveselo Él me obligaba a robar para él ¿Qué traeré? ¿Tú qué haces aquí? Tú y yo robábamos juntos para sobrevivir ¿Qué? No, tú lo obligabas No te hagas Tú tienes toda la mercancía Poli, revísenle los bolsillos Ahí trae una cartera que le robó del otro día un chico Policía, sí, 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 robaba, pero ella me ayudaba Entonces también se puede llevar a ella ¿Sabes qué? Vámonos, eso lo vamos a llevar a ella ¡No, no, no, no! ¡No se lo lleven! ¡Gerardo! ¿A dónde crees que vas a estar tirada? ¡Suéltame! Déjame en paz Que no veas que necesito ir con él ¿Y qué dijiste? ¿Crees que te voy a dejar sola con mi novio? Pues no, fíjate Estoy bien equivocada Yo no voy a permitir que lo culpen por algo que los dos hicieron No voy a dejar que pise la cárcel ¿Sabes qué? Si él está así es por tu culpa Además, te recuerdo que tú le quitaste todo No me vengas a decirme con que lo amas y no sé qué Por favor, yo no sé por qué estamos discutiendo si somos iguales Tú dejaste que se lo llevaran solo a la cárcel Lo culpaste de todos sus crímenes Y aparte dijiste que te está obligando Por favor Es que yo no puedo ir a la cárcel porque todavía soy muy joven No me digas Te voy a pedir, por favor, que te alejes de él Porque después de lo que hiciste, dudo que quiera regresar contigo ¿Sabes qué? No me voy a alejar de él Ni el hecho de que tengas dinero y traigas trapos viejos No quiere decir que seas mejor que yo Además, tú y yo lo traicionamos Vengo, no te confundas Porque a diferencia de ti, yo sí lo amo ¿Tú qué haces aquí? ¡Contéstame! ¿Qué haces aquí, Licelli? Yo no te merezco, ¿qué no me veas? Soy un delincuente Mira, Gerardo, tú no me vas a decir a mí qué es mejor para mí O qué no Porque lo único que quiero en estos momentos es estar contigo ¡Tonterías, Licelli! Si yo estoy aquí no es por tu culpa Es porque soy un ladrón ¿Qué no ves? Gerardo, pero no Pero no solo te culpes a ti ¡Cállate, Licelli! Desde que te traicioné No hice nada más que caer Jamás recuperé mi confianza, Licelli Jamás Hasta pensé en hacer una tontería Pero lo único que me mantenía de pie Era querer volver a ser el mismo de antes Pero nunca pude ¡Jamás! Todo por el daño ¡Gernardo, por favor! ¡Escúchame! No, no, Licelli, no te puedo escuchar Yo... Poder perdonarme a mí mismo Cada día a día Estar contigo Poder estar como antes Pero no puedo ¡No, jamás podré! ¡Yo no, jamás! ¡Escúchame, por favor! ¡Escúchame! Estoy aquí para comenzar de nuevo Te amo y no puedo vivir sin ti No, no, Licelli ¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo vas a poder estar con un convicto como yo? Escúchame, escúchame Te voy a sacar de aquí ¿Ok? Vamos a comenzar de nuevo Vamos a olvidar todo nuestro pasado Y... Y vamos a comenzar Vamos a tener una relación llena de amor y confianza Yo sé que sí podemos, Gerardo Solamente confía en mí ¿Está bien? No, no No sé, Licelli Tengo miedo de volverte a fallar Yo tengo fe de que todo va a volver a ser como antes Y mejor aún Vamos a estar juntos, Gerardo ¿Qué dices? Lo intentamos Te amo, Licelli Yo a ti, Gerardo